El juez atento, arrancan los competidores de la última competencia de esta tarde en el hipódromo de Ghost Reimpar, detrás del 2 el ejemplar Waterwall, se queda en el último lugar, viene rápidamente por el centro Lascar y con Marcos Meneza tomar la punta, ataca por la parte interna, Burr Ali se acomoda en el segundo, en el tercero intenta movilizarse el 9 el ejemplar Ever Dangerous, en el cuarto por la parte externa el ejemplar Cardiac Kid junto al número 11 el ejemplar Tiz Free Defend, luego intenta mejorar por la parte interna a Braywood Romance, más atrás se viene quedando por la parte interior de la cancha, el número 6 Batalion junto al número 5 el ejemplar Prism Exercise, más atrás se intenta mejorar por la parte externa, Rubber Stone junto al número 1 Phantom Dan dejando en el penúltimo Line Tiri, mientras que el 12 World Wall está último, 24-1 el parcial para los primeros 400 metros, vuelve a tomar la punta Vir Ali con Emisela Jaramillo, se queda en el segundo Lascar y en el tercero Ever Dangerous, en el cuarto Yocardia Kid en el quinto intenta movilizarse por dentro a Braywood Romance junto al número 11, el ejemplar Tiz Free Defend, luego mejora por la parte externa el ejemplar Prism Exercise, junto al número 6 el ejemplar Batalion, en los últimos lugares vienen apareciendo Phantom Dan junto al número 12, River Stone, en el penúltimo está Line Tini, mientras que World Wall está en la última colocación, 48-4, el parcial es cómodo para la media milla, Vir Ali en punta, ya viene Ever Dangerous a tratar de comprometerlo junto al ejemplar Lascar y en el cuarto intenta movilizarse por la parte externa, Tiz Free Defend, domina Vir Ali la competencia cuando ingresan ya a la recta final de Gostring, para Vir Ali adelante, Ever Dangerous trata de buscarlo por la parte externa de la cancha, domina Vir Ali, Ever Dangerous por la parte externa está desplazando, se queda en el segundo Vir Ali, en el tercero atropea Lascar y pelotarde, les gana Ever Dangerous con Edgar Salles, saca ventaja de tres cuerpos, ganó Ever Dangerous número 9, segundo Vir Ali, tercero en la raya para el once Tiz Free Defend, cuarto para Phantom Dan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!